Partimos con esto como una respuesta a la problemática que tienen en túneles y en rasgos mineros donde se extrae el mineral. De hecho los dos fundadores somos ingenieros civiles de minas. ¿Fotio es un compuesto que a qué obedece? Sí, es un líquido, un aditivo, en este caso un aditivo para pinturas que tú adicionas directamente dentro del galón, no modifica el color, la textura. La razón principal por la cual tú compras un galón de pintura es el color, no es otra cosa. Así que para nosotros era súper importante eso. Y se añade directamente dentro de cualquier tipo de galón de pintura comercial y le entrega estas propiedades descontamables. ¿Qué compuestos tiene adentro para que haga? Porque finalmente ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué ayuda a degradar estos gases? Hace una reacción fotoquímica. Exactamente lo mismo que hacen las plantas que nos acompañan acá, pero sin la liberación de oxígeno. Es principalmente nanopartículas, nanopartículas muy finas que al tomar contacto con la radiación solar descontamina. ¿Y eso va a ser siempre? ¿Cuánto? ¿O tiene algún tiempo de caducidad? Tiene una vida útil, proporcional a la vida útil de la pintura en donde está incorporada. Hacemos que los muros respiren. Ese es el foco. De hecho acá en mi mano tengo 40 árboles y ese es el lema también, un bosque en la palma de tu mano. Tú hoy día me mandaste algunas cosas a través de mi teléfono y me dijiste, veamos a La Loica. ¿Quién es La Loica? La Loica es una de las primeras artistas que trabajó con nosotros, que impulsó también el producto, porque encontramos en los muralistas y en los artistas un canal de comunicación súper potente para dar a conocer lo que estábamos haciendo. Y bueno, ella es una de nuestras embajadoras y te la quise presentar precisamente porque siento que en El Gallinero podemos hacer algo sumamente potente que permita compenetrar aún más el gallinero con el ambiente en el cual está inserto. Ahora, tú me dijiste que tú ibas a presentarme algo que te hacía sentido. Qué nervio. Igual, claro, como estuvimos hablando, tú me hablaste también de la piedra, que también es un elemento súper lindo. Que he utilizado mucho dentro de la parcela. Claro, entonces hice una propuesta, espero que te guste, te la muestro. ¿La tienes ya? ¿Sí? Sí. ¿Hiciste fotomontaje y todas esas cosas? Todo, todo, todo. ¿De verdad? Sí. Ah, pero no sabía que iba a hacer, yo pensé que iba a hacer un... No, no, no. Ahora la tecnología nos permite hacer este tipo de fotomontaje. Aparte guarda todo el proceso. Entonces se puede ir del inicio, delante y el después. ¡Uy! Ah, hiciste como el torreón le diste más protagonismo al torreón de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, es que la piedra yo creo que es la protagonista dentro de la imagen. Oye, es que me super encanta. Sí. Y ahora ya me pongo a hacer el techo. Ah, ahí aparece el techo, ¿no? Sí. Y como lo habíamos hablado, inspirarnos en la teja valdiviana, con la teja de alerce, que tiene una terminación muy singular. Y bueno, ahí hice unas seis y que después repliqué y las puse todas iguales. Oye, esta teja lo que tiene es que no es redonda perfecta, sino tiene como como botados los cantos, ¿no? De alguna forma. Sí, un corte. Uy, pero sí que me gusta más esta. Pero sí que coincidimos. ¿Cierto? Tú también. Sí. Oye, bueno, nos queda solamente un segundo brindis con agua. Sí, qué bueno que te gustó. Y con mate. Me encantó, felicitaciones. Y muchas gracias por ponerle cariño. A ti gracias por el espacio y la invitación. Está maravilloso, te juro que me sigue emocionando así que va a quedar increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! El techo está de manera horizontal, entonces recibe todo el polvo y queda ahí estacionado. Oye, yo solamente me queda felicitarlos, agradecerles todas las ganas que han puesto, el andamio. Ah, los días, la convivencia. Sí. La gallina con la luna. Ya casi cacarían. Ah, cantando la canción en la mañana. El kikiriki y el gallo y todas las cosas. Hoy ha sido un trabajo precioso, un homenaje al arte de ustedes de verdad. Frente al sol, ¿cuántas horas? Bueno, yo sé que el tema siempre es al aire libre con el sol, pero aquí ha pegado fuerte y han estado trabajando enormemente y logrando también este volumen, ¿no? Que tal vez fue el tema que más costó de la... Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!